Puedes ir por debajo, podemos ir por debajo del agua que podemos bucear en FNAF World Simulator Madre mía Muy buenas, soy Nia y hoy estamos en un nuevo vídeo de FNAF World Simulator Así es, y es que ya hemos conseguido acceder al mundo 4 invadido por Freddy Porque ya sabéis que esta es la segunda parte de FNAF World Donde Freddy, después de dominar todo el mundo de Arimatrónica, pues se vuelve malvado Y por cierto, ya habéis visto que no me he quedado enganchado en ningún momento de la serie Y ya llevamos 14 horas, bueno prácticamente 15 horas jugadas O sea, realmente es un fangame, evidentemente Pero es una continuación de FNAF World con muchas, 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 muchas horas de juego real No es que te estés haciendo dar vueltas como en Security Breaks Bueno, pues ahora ya tenemos aquí nuestro equipo Nos quedan también un montón de animatrónicos por unirse a nuestro equipo Pero ahora vamos a ir al mundo 4 Que Redviar nos está esperando ¿Veis? Aquí lo tenemos y hay un merengue Hay un merengue aquí que supongo que se accederá No sé cómo se accederá, lo buscaremos, buscaremos la forma de acceder Bueno, Redviar, ¿qué tienes que contarme? Crack Muy bien hecho, tú has derrotado a todos los guardianes Bueno, al final pienso que tú... Eh... que nadie está guardando el siguiente botón Y creo que es muy sospechoso No, nadie está guardando el siguiente botón Ni de coña, ni de coña Seguro que hay un jefe en el siguiente botón Pero, pero, seguro De todas formas, eh... Cerca de aquí está el Lily Gear Lake El lago Lily Gear Eh... para que puedas refrescarte nadando algunas veces Es... vale, y aunque puedas refrescarte nadando algunas veces Es increíblemente peligroso Tú tienes que... eh... viajar a través de esa... de ese agua Pero... intenta no nadar a través de él Tú tienes que... encontrar... eh... te encontrarás distintos obstáculos en tu camino Y tendrás que... intentar... eh... esquivarlos Intentar tratar con ellos Eh... tú puedes ir por debajo... Podemos ir por debajo del agua que podemos bucear en el Black Wall Simulator ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eh... y puedes nadar por debajo de ellos ¡Qué locura! Buceo en el Black Wall Simulator Por supuesto, tú no puedes... eh... nadar, bucear por debajo de... lo... de las setas ni de las piedras Pero puedes, eh... nadar debajo... por debajo de los Lily Pads Por cierto, ves con mucho cuidado por debajo del agua Tú... tienes que ir saliendo a... a... a respirar Tú tienes que ir saliendo a respirar Porque si no respira, pues te ahogas Evidentemente Eh... ves, si no sales, pues te ahogarás Eh... por cierto, tú lo único que tienes que hacer Es... eh... viajar a lo largo del Lily Gear... del lago Lily Gear hasta el final Y entonces encontrarás el botón y lo pulsas y podremos ir ya al siguiente área, al mundo 5 Ok... por supuesto, eh... esto parece demasiado fácil Así que... lo más pro... lo... lo más probable es que haya alguien Lo más probable es que haya alguien que... que nos quiera... reventar Así que... que vayamos con cuidado Bueno, esto es todo por ahora Nos vemos en el Black Tom Yard Y... eh... cada vez estamos más cerca de Freddy para poder parar los pies Buena suerte Eh... va a haber alguien Va a haber alguien, va a haber alguien De aquí, de aquí a Dinamarca Va a haber alguien de aquí a Dinamarca Eh... ¡Ojo! Mira... ¡Uuuu! ¡Me estoy nadando! ¡Me estoy nadando! Muy guay Eh... está súper chulo, eh Está súper, súper, súper chulo Voy a ver... Voy a ver... Cómo son de fuerte los enemigos de esta zona Pero claro... Nosotros estamos adaptados... A... a las otras áreas Pero no a esta Y esa will... El enlaser, por cierto El enlaser en esta... eh... en el Black World Simulator Creo que no vale para un cagarro Porque nunca... De las veces que lo he usado Ninguna, 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 ninguna Eh... ha servido para nada Y con ninguna me refiero a ninguna Vale, mordísimos Vale, estoy bastante mamadísimo Eh... estoy bastante mamado Eso... está fresco Eso está... fresquito, fresquito Qué chulada Vale, o sea que podemos nadar Por debajo de las... de las... tulipares estos De las plantas acuáticas, ¿veis? Uuuuh... Ya estamos en el mundo de la nieve Eh... Y ahora yo puedo ponerme aquí Y nado por 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 aquí Y me chupo un pie ¡Qué guay! Me he chupado un pie ¡Qué rico! No tiene ningún sentido Estoy nadando por debajo de... de esto Pero no puedo... Se supone que hay como un pico Para picar, pero... pero... O no lo he recogido O no... No entiendo muy bien cómo va, eh La cosa Vale Por lo que se veis Es muy peligroso nadar Porque si nadamos Nos pueden salir animatronicos Si buceamos... No ¡Lo cual es! ¡Uu... ¡elscoo! ¡elscoo! Vale ¿Habéis visto escondo? Vale En Valuz En PS heroes Venga, estáis muertos ¡Estáis muertos! Por pared Venga, venga, venga Hundidos Hundidos estáis Uy, no, eso no quería usarlo Venga, por pared A vuestra casa, crack A vuestra casa Yey Y además me van subiendo de nivel que... Que nunca está mal eso Vale, ay, pero no puedo... Es que debe haber un pico en algún momento Para poder picar y acceder a estas zonas Pero aún no lo he conseguido, obviamente Vale, por aquí no se puede ir a ningún lado Oh, Bubba Bubba Ay, que puedo ir Me va a reventar, me va a reventar la cabeza Oh, que puedo nadar Espera, espera, espera No sirve para nada ¿Puedo cortar esto? No, no puedo cortar esto porque estoy debajo Mmm... No entiendo, es como que puedo nadar A muchos lugares Pero no sirven para nada Puedo nadar a muchos lugares Que tampoco Esconden nada Igual son zonas de aparición de animatrólicos Igual son zonas de aparición de animatrólicos, eh O sea, podría... Podría ser Vale Pues vamos a luchar contra Bubba Bueno, igual ahora Bubba es bueno Pero claro, Bubba era malo cuando era Freddy Pero como ahora Estoy luchando contra Freddy Igual Bubba que era malo Ahora es bueno Vamos a verlo Salimos dos ¡Ey! ¿Qué tal compañero? ¿Todavía ven? ¿Te quieres su superior a mi equipo? Muy buena Ah no, Sportpads No es Bubba, es verdad Eh, Sportpads Eh... Estoy seguro de que has escuchado mi nombre en algún sitio Sí, soy uno de los guardianes de la llave que desbloquea las cerraduras Las cerraduras Desafortunadamente fui derrotado y la llave fue robada Así que, bueno, nos derrotó quien nos derrotó a los guardianes Y también derrotó a Security Y derrotó a AnimDude Y ahora va a ser el fin de Animatronica tal como lo conocemos Está hablando de Freddy, obviamente Es muy triste, ¿sabes? Algunas veces siento como que todo lo que ha pasado es mi culpa Que no tiene perdón Después de haber sido derrotado, estoy aquí en el Lago de Lilligear Y estoy viendo como todo está pasando Y me gustaría unirme ¿Se unió a la batalla? Ah, no, 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 no Y aún tengo mi old Lillipad El Lillipad de la batalla Nunca voy por ahí sin él He escuchado muchas cosas desde que estoy aquí Desde que este lugar está conectado con una misteriosa mina Ojo, con Dustin Fields, con Fatbear Hills O sea, que el lago está conectado con todo, obviamente He escuchado un montón de cosas Y tengo, a ver, que me tiene que pedir De hecho, recuerdo que Fredbear me contó Que parecía una... Que este señor Pornpatch parece una abominación Realmente eso me dijo cuando estaba destruyendo animatronica Como ya sabes Ey, ¿puedo unirme a tu equipo? Sí, sí, únete, 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 únete He visto tu progreso y parece que se ha hecho un gran trabajo Eh, tu equipo es muy fuerte Y puede que yo pueda ayudarme Únete, 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 únete O quizá mejor podría derrotarle Muy bien, eh... Vale, que te nos unes, ¿no? Te nos unes, te nos unes, te nos unes Venga, ¡vámonos! ¡De locos! ¡De locas! Eh, pues poca broma, eh A ver, eh... Parry ¿Cómo está Pornpatch? De mamadísimo Tiene bite de nivel 2 Tampoco es la leche, eh, Pornpatch También te voy a decir Mucho guardián de la llave Pero unos ataques... Un poco cacas Vale, eh... No puedo pasar tampoco por ahí Y no puedo cortarlos No puedo cortarlos, no lo entiendo, eh No sé cómo acceder a la zona del perengue Seguramente el lago Será como una especie de... Como una especie de laberinto En el que tendremos que intentar encontrar las salidas Venga, moríos Moríos ya rapidito Que tenemos que ir a explorar Además, seguramente se los... Madre mía Nos están reventando Venga, dejadme atacar, por favor Dejadme atacar Vale, vale, vale Venga, te he ido a los costos Guau Me ha reventado un poco Me han reventado Lo que voy a decir de un poquito Nooo La he liado La he liado Vale, de locos, eh Están tan débiles de vida Que me ha sido bastante fácil ganarles De la... Vale Pues nada Pues a continuar nuestra... Venga, a nadar A nadar A nadar Pollo pa' cenar Vale, entonces Hay que buscar como salir No, no, no Os pago Os pago y me voy Os pago y me voy Que no quiero seguir ruchando Que quiero explorar un poquito el lago ¿Sabes? Vale Por aquí puedo ir A ver, a ver, a ver Vale Respiro Vale, por aquí Ojo Ojo, ojo Ojo, piojo Nooo Dejarme paz Pero por aquí Vale, por aquí puedo seguir yendo Por aquí Está como todo conectado Pero todo atrapado por piedras Que no puedo partir las piedras No entiendo Lo que tenemos que hacer En un próximo capítulo Va a ser volver a... A caminar por las zonas Que ya hemos explorado Por el mundo 1, 12 Porque seguramente Se habrán desbloqueados Misiones Que no se desbloquean Si no llegas a cierto nivel Y... Podremos conseguir seguramente Si hay un pico o tal Si sabéis como se consigue el pico Dejadme en el comentario Porque os lo agradecería Mucho, mucho y muy fuerte Os lo agradecería mucho Y muy fuerte La verdad Vale, vamos a continuar A ver si encontramos La salida Igual puedo nadar Por debajo de los arbolitos Pero es que veis Está como todo cerrado Está todo Voy a ir por debajo del agua Para que no me salgan Combates Pero está todo realmente Realmente cerrado Veis que no puedo Por ningún lugar Por ningún lugar O sea que también me sale El enemigo del bajo del agua LOL No puedo ir por ningún lugar Quizá por aquí Y... ¡Ah! ¡El merengue! ¡El merengue! ¡Se nos une el merengue! ¡Dejadme en paz! ¡Que me voy a por un merengue! ¡Me voy a por un merengue! ¡Merengue! ¡Merenguito! ¡Por favor! ¡Dejadme en paz! ¡Que quiero ir a combatir Contra un merengue! ¡Por favor! ¡Que es la hora! ¡Es la hora de comer algo! No, no No me dejan Y me van a gastar Todas las monedas Gracias ¡Merenguito! ¡Merenguito! ¡Muy buenas! ¡Merengue! Eh... ¿Quién está haciendo aquí? Este es mi escondite Nadie debería estar En mi escondite Eh... Yo sé que Freddy Algún día me encontrará aquí Y me hará... Y me extinguirá Así que vete Eh... Cuanta más gente Más ruido Y cuanto más ruido Más posibilidades De que Freddy me alcance ¿Qué? ¿Estás diciendo Que quieres derrotar A Freddy? ¡No me hagas reír! Eh... Actualmente... Sí, por favor Hazme reír Que estoy muy triste Eh... Desde que Freddy Tomó mi casa Eh... Las cosas nunca No han vuelto así A ser las mismas Estoy muy... En muy desacuerdo En lo que está haciendo Madre mía Están todos enfadados Eh... Encantado de conocerte Pero desafortunadamente Eh... Después de que tú Te vayas de mi escondite Yo no voy a volver A ver tu cara Nunca más ¿Qué? ¿Quieres que me una A tu equipo suicida? Eh... Creo que estás... Bromeando Creía que estabas bromeando Con lo de derrotar a Freddy Eh... Realmente ¿Quieres? ¿Piensas que puedes? Eh... ¿Que tienes alguna oportunidad De derrotar a Freddy? Eh... Bueno Venga No me... No te burles de mi Hay un oso Llamado Freddy Que es ultra poderoso Ah vale Me estás tratando como tonto Que hay un oso Que se llama Freddy Que es muy poderoso Y que puede matar a cualquiera De un solo golpe Así que no vas a poder ganar Eh... Que aún así Quieres derrotar a Freddy Eres muy tonto Eres muy tonto Eh... Bueno Eh... ¿Cómo está esto de... De jugar a un juego de roles? Yo voy a ser Freddy Y tú... Eh... ¿Cómo? Y tú has decidido ir en contra mí Prepárate a morir ¿Cómo? ¿Cómo que un juego de roles? Pero te reviento Te reviento la cara Te reviento el pastel Te reviento el pastel ¿De qué vas? Vale O sea En algún momento En algún momento Va a atacarme Y me va a matar La de un golpe O... ¿Cómo va la cosa? No lo entiendo No... No entiendo No entiendo el menudo De verdad De verdad te lo digo Que me entiendo el menudo Le voy a tirar El... ¿Se está curando? ¿Se está curando? No entiendo No entiendo Muy bien Lo que está haciendo No entiendo Qué ataque Está usando Voy a intentar atacarle Vale Muchísimo Muchísimo Digo No sé Si algún enemigo Así super poderoso Está haciendo alguna técnica Secreta De la villa oculta Del azúcar No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Este combate Oh wow Qué sorprendente Eh... Parece que... He fallado en derrotarte Normal Normal Porque no me has atacado Ni una vez Eh... Sabía que no podía ganar Pero es exactamente Pero igualmente te... Te he retado una batalla Para ver tu reacción Bueno Parece que eso de... Derrotar a Freddy Te lo estás tomando en serio Así que... Eh... Eres... Eres una piedra Y... Y eres la leche Pero... La cosa que más... Que... Más quiero ahora mismo Es mi casa Y no me importa Si está corrompida O... Si... Se fue para siempre Simplemente quiero Eh... Digamos Gastar Mis últimos momentos allí Así que no hay ningún Mejor sitio que casa ¿Verdad? Así que... Me voy a unir al otro equipo ¡Vámonos! Pero eso no significa Que vaya a ayudarte A derrotar a Freddy Simplemente quiere ir A Pingüel Circus Una vez más ¡De la casa! Un nuevo integrante A nuestro equipo Vamos a ver Qué ataques tiene A ver si tiene algo Chulo El merenguito Merenguito, merenguito Snowball, cupcake Y mimic ball Lo único... Lo único bueno que tiene Es la mimic Es más Voy a ponérmelo Para probarlo El equipo 1 Es el azulito Voy a quitar Al balloon boy Y voy a poner Este para la mimic ball Porque quiero que la mimic ball Nos puede ser De mucha Mucha ayuda Vale Pero igualmente No entiendo Dejarme en paz Por Dios Igualmente no... No sé cómo continuar De verdad os lo digo Vale, vale, vale Sí, por aquí, por aquí Estoy yendo bien Ey Eh... Eh... Parfell Shadow Freddy Eh... ¡Hola! Otra vez Parece que es nuestro destino Comprar bites Vale, a ver ¿Qué me vendes? Eh... Estoy vendiendo Booster, vale Eh... Booster bites Para el inicio de la batalla Para incrementar el poder de defensa Vale, vale, vale Uff... Pero son muy caros Son muy, muy, muy caros No puedo comprarte nada No puedo... Comprarte nada Estoy pobre Estoy muy pobre Vamos... Vale, aquí hay una... Claro, una cerradura Que no puedo... Ah, mira ¿Será este el botón Que tengo que pulsar? No, porque aquí no puedo... No puedo pasar Debe ser otro Mmm... Vale, estamos esperando Una nueva zona ¡Dejarme en paz! Vale, aquí hay... Un... Teleport No quiero meterme en el teleport Porque el teleport Sabes cuando te metes Pero no sabes cuando sales Entonces, quiero... Me meteré en el teleport Cuando acabemos de explorar Toda la zona ¿Qué es esto? Madre mía Vale Como veis El truco del laberinto Es siempre despegarte una pared No despegarte E ir explorando Y así es como estamos llegando A todos estos lugares Vale No, pero aquí he llegado He llegado donde estoy Por debajo Pero... No me... No me arregla nada No me arregla nada Mmm... Vale Me encanta como cada área Tiene como sus truquitos Su jugabilidad Su metodología diferente Es tan bueno Rampwork Simulator Es que creo que puede ser El mejor fan game De todos los tiempos Evidentemente No de los que dan miedo De los que dan miedo Yo diría que El Metroidvigation Porque el Metroidvigation Da mucho miedo Madre mía Qué palizo me estaban pegando Suelta que me he escapado Vale Vamos a acabar de mirar Y si no Supongo que Nuestro destino final Vale ¿Quién me...? Bueno, gracias Mi destino final Será meterme Meterme en el teleport No, no, no Mira Por aquí puedo bajar Por aquí puedo bajar Seguramente aquí Estará el botón ¿No? ¿O qué? ¿Qué pensáis? ¡Ojo! Una avioneta Vale Vale Por aquí Ay, no puedo ir A la avioneta Sí, puedo ir A la avioneta Pues me llevo la avioneta Vamos a cazar Hola y bienvenido A mi lugar Por fin Mi nuevo lugar Después de que Pingüil Circus Fue a tomado Afortunadamente Nadie fue capaz No, todo el mundo Fue capaz de escapar Y nadie Sufrió daños Pingüil Circus Ahora está bajo El mando de Freddy ¡Ya lo sé! Y tomó Y ahora Él quiere tomar El control De toda De otra área ¿Tú has dicho Que vas a derrotarle? ¡Guau! No sé Cómo Decir Esto Gracias Parece Increíblemente Peligroso Vale Te me unes Al equipo He hecho de menos Pingüil Circus Y no hay tiempo Y no hay tiempo Para pensar En el pasado No son Piruletas Y amaneceres No es el momento De piruletas Y amaneceres Necesito derrotar A Freddy O que Freddy Sea derrotado Antes de que toque De los pederías ¡Vámonos! Nuevo Nuevo integrante En el equipo De locas A ver ¿Qué ataques tiene? Bastante pochos La verdad Es que Bastante Pochinkis Vamos A continuar Ahora supongo Que por aquí No Vale La idea Sería ir al calamar Gigante Este ¿No? Digo yo ¡Dejarme irme! ¡Quiero irme! Vale Claro Pero por aquí Me voy a ir Para arriba No quiero irme Para arriba La idea Es llegar Aquí abajo Y supongo Que la única manera De llegar aquí abajo Sería a través De los teleports Tiene pinta Tiene pinta Voy a acabar De explorar esto Pero creo Que tendremos Que meternos En el Teleport Del mundo Pugeado ¡Por Dios! Vale ¿Puedo pasar Por debajo De los árboles? No Lastimita Por aquí Ojo Pero toda esta parte No está explorada Toda esta parte No está explorada Me da acceso Al mundo Inferior ¡Madre tío! Vale Aquí hay Un calamardo ¿Cómo vamos a hablar Con el calamardo? ¿Por qué no? ¡Muy buenas calamardo! ¿Eres bueno Malo o regular? ¡Oh! Lo siento No No quiero Hablar con nadie Ahora No ahora No ahora No ahora Que mi hermano Está desaparecido Ah pues Pues nada Pues adiós Vale Tenemos que ir a buscar El hermano Y decirle Hermano Ven para acá Que tu hermano Te sabe menos Y él no Porque me fui Porque me caí mal Y nosotros no Pero perdónale Madre mía Vale Balloons Vale Me encanta Me encanta Estos puzzles De tener que nadar Madre mía Pero si aquí Si aquí está Todo el mundo Vale Vamos a hablar Con este señor Muy buenas Uy Muy Muy buenas Ahora ¡Ja ja! Parece que Eh Que estás determinado Que este es el fin Del Lilix de Arley Determinado O puede ser Bueno Que sigue Muy bien Eh Tengo que admitir Que lo estás haciendo Muy bien Para mantenerte vivo Hasta este punto Este es un jefe De Freddy Seguro Pero desafortunadamente Tu aventura Termina aquí Y esto Y me voy a asegurar De eso Voy a usar Mi nuevo Balloon Mi nuevo Globo Llamado Eh No Creado por Balloon Boy Ha sido Encantado No Estoy encantado De probar Esta creación Y estoy seguro Que Voy a hacer Buen uso de ella Ja 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 Prepárate para Morir Venga Sí Lo que tú quieras Lo que tú quieras Cifón Vale Eh Ehm Pizza Vale Ahí Le tiramos Mimic Ball Súper importante Mimic Ball Breathless Ahora tenemos Pizza Will Por 2 ¿Cómo? Dura súper poco ¿No? La Mimic Ball ¿Sólo dura Un ataque La Mimic Ball ¿O qué? ¿Sólo dura Un ataque La Mimic Ball ¿O qué pasa aquí? No lo acabo de entender Eh Porta pared Balloons Tengo que empezar A hacer ataques De actuación Si no La liaremos Eh Porta pared Verde Eh Hot Seed Guay Está La cosa Perigosa Tira Tira Muchos Globos Tira Muchos Globos O sea Creo que le puedo derrotar Aunque Igual No Si Vale Eh Reintentamos Reintentamos Creo Creo que le puedo derrotar Pero tira Muchos 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 Globos Eh Vale Seguir Cuatro Vale Mil Mil Tres 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 Seguir Vale Digamos que Tira como Tira como Globos Pero solo A un único Eh Madre mía Como la estoy liando Como la estoy liando Guau No se yo Si lo estoy haciendo muy bien Vale Hay que Hay que tirar Más Hay que tirar Rascos Cheese Gloom Balloon Cuatro Pared Balloons Poop Byte No Me quedo muy cerquita Me quedo muy cerquita Me quedo muy cerquita Voy a ver si Cambiando El merengue Que igual ahora está un poco pocho Por El que teníamos antes Igual Marca la diferencia Porque yo pensaba Que el mío y Paul Iba a hacer muchísimo Repetir muchísimo Los ataques Y repite Una ¿Qué? ¿Hemos vuelto al inicio? Ah Vuelve al último punto de guardado Buua Buua Vale Voy a hacer un cortecito Y me veis Ya con Con el enemigo Con Balloon Boy Porque Porque si no Os vais a tener que estar aquí todo el paseo Creo Creo que la forma de ganar es Este jefe Es como muy pocho En ataques Y tendríamos que ver Este quizá Este que tiene Fuerza 49 Y este Fuerza 42 No salen tanto Mira esto es Fuerza 43 Y este Fuerza 30 No Es una caca Y este Fuerza 40 Si Vale Pues hay que cambiarlo Por Por este Y creo que Solo con este cambio Con este detalle Lo tenemos Creo que con este detalle Lo tenemos Chicos Vamos Vamos Yo creo Yo creo Yo creo que se puede De verdad que estoy muy convencido No me cuentes tu vida Crack Vamos 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 No Vamos 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 Se puede Se puede Vamos Se puede Muere Muere Vamos Está muy 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 difícil eh Lo hemos conseguido mejorar pero nos hemos quedado a un puntito Nos falta comprarnos lo que vende Lo que vende Shadowbear eh Nos falta comprarnos lo que vende Shadowbear Pues lo que vamos a hacer Es dejarlo por aquí Y de esta forma en el capítulo siguiente Lo que voy a hacer es irme ya por los túneles Secretos secretosos Para poder eh Oh espérate que igual encontramos al hermano así Como giro final del capítulo Hey hermano pulpo que te busco tu hermano Hola mi nombre es Super Goon Y soy más conocido por ser uno de los tres guardianes retirados Que fallaron al proteger el botón Eh Muy bien Eh parece Que bueno Justo ahora como están las cosas Freddy Ha tomado Lo ha tomado todo Y la La gente ha tenido que irse Y todo está Eh Todo el mundo está asustado Todo el mundo Todos estamos ahogados Y realmente todo Da asco Y Pero he conocido a alguien Eh Que es nuestro destino Bueno que si Que si Que no me cuentes tu turra crack Eh No solo eso Pero mi hermano Sigun Que parece exactamente igual que yo Eh Está perdido Después de que me derrotaran Eh He estado buscando por él O sea lo he estado buscando Pero No he podido encontrarlo Pues lo he encontrado yo Estoy al lado Ven que te llevo Si Parece Muy triste Eh Y por eso Tengo mi propio Tema musical Para que sea como más triste ¿No? Eh Tu vienes de fuera Puede que Algunas Cosas Me puedes contar algo De como a la casa Parece que Que me he perdido muchas veces De estar aquí Tanto tiempo Eh Tu vas a luchar contra Freddy Oh Parece que tu eres la rebelión Que guay Pues Te unes Te unes crack Eh Puedo unirme a tu equipo De locos Venga Vámonos Pues vamos a acabar El capítulo No aún Si no Vamos a acabar El capítulo Uniendo a los dos hermanos Por cierto Como de fuerte es este señor Porque tienen todos ataques Tan pochos Por cierto Y esto Que pasa si voy por aquí Ah vale Hay como otro Otro candado Y por aquí arriba Dejarme en paz Dejarme en paz Que voy a reunir a dos hermanos Vale Pues vámonos Rápidamente A reunir A los hermanos calamar Para que Bueno Para que sean felices Y tal Y esas cosas Para que sean felices Y esas cosas que hacen Los hermanos calamar Venga Dejarme en paz Por favor Yo he pasado por aquí Gracias Que voy a unir A dos hermanos A dos hermanos Hermanitos De traigo Al hermano De locos Oh No Quiero hablar con nadie No hasta que Mientras mi hermano Este falte Ah vale Me lo tengo que poner Como personaje principal Para que Como que se vean Digo yo Digo yo No lo sé Eh Parry Vale Cambiamos A El personaje principal Que es este Por este Down Ahora si Te traigo a tu hermano Eh Supergon Eres tu Oh Que Que O el agua Me está reflejando Espero que no sea eso Eh Soy yo Seagon Hermano Tu hermano Supergon Oh Que alegría A mis brazos Pensaba que Freddy Te había hecho algo Estaba muy preocupado Eh Afortunadamente No ha sido el caso Que alegría Que alegría Abracitos Es increíble No sé como puedo No sé como puedo Agradecerte todo lo que se ha dicho Bien Se nos une Un nuevo Calamar Tenemos dos calamares Ahora No lo entiendo Parry A ver Tenemos Ah no no Ah si 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 Otro calamar Pochísimo Otro calamar Pochísimo Pero bueno Ya tenemos Un nuevo calamar Y con esto Ahora si si Vamos a dejar Este capítulo Ya sabéis que me ayudáis un montón Si lo compartís Con vuestros amigos Y obviamente Dándole like Suscribiéndoos Y comentando Que os parece Este jugato Que es el FNAF World Simulator Y dicho esto Voy a intentar huir De esta batalla Pero no me he dejado No huir de la batalla Por favor Por favor Por gracias Y